Ex-suegra de Inés Gómez Montt arremete en su contra la llama bruja. Tita Bravo, madre de Javier Díaz, confesó ante la prensa que su hijo ya se reunió con el esposo de su ex nuera tras exigirle que le permita convivir con sus pequeños, a quien alega tiene más de cuatro años sin ver. No, para nada, más agresiones de parte de allá. De hecho se encontró mi hijo al esposo de la señora Inés para poder hacer una plática. O sea, casualmente se encontraron, pero el señor estuvo un poco agresivo y, o sea, muy agresivo con groserías hacia mi hijo. Mi hijo le dijo, oye, May, vamos a platicar, o sea, yo quiero ver a mis hijos, ¿no? Está bien que están contigo y todo, pero ya llevamos cuatro años que no vemos a los niños. Asimismo, explicó que en el encuentro fortuito entre ambos caballeros, la pareja de Inés Gómez Montt se mostró un tanto agresivo, razón por la cual el propio Javier lo instó a platicar por el bien de los infantes. Sin embargo, detalló que no llegaron a acuerdo alguno. Bravo reveló que el esposo de la presentadora se refirió a Javier con palabras altisonantes y en tono amenazador. Además, señaló que no descansará hasta no ver a sus nietos y acusó a Inés de ser una mujer bipolar. Pero digo, antier el señor, o sea, pues sí, medio amenazó a mi hijo, ¿no? O sea, con palabras medio altisonantes, o sea, como altisonantes, ¿no? Sí se puso medio agresivo en el señor. Especificó que Gómez Montt, lejos de ser lo que se ve en pantalla, es una persona complicada y demandante, recalcando que es una completa injusticia el no ver a los pequeños, pues considera que se trata de una especie de privación de libertad. Es complicada, es muy complicada, demandante, no sé, de repente medio bipolar. Entonces, ¿qué más decirte? La verdad es una injusticia porque pues parece que los niños están como secuestrados. También confesó que la conductora es creyente de la magia negra, destacando que ella fue a acompañarla en una ocasión e incluso la acusó de haberle hecho un embrujo a su hijo Javier. Pues a mí ya me tocó una sola vez, estuve con ella y sí, de hecho, me tocó ir a ver una brujilla en San Jerónimo, que me da risa porque luego me quedo pensando, ¿no? Paso el tiempo y digo, ay, a lo mejor me estaban embrujando a mí y ya bajo esperando, ¿no? No sé a quién estarían embrujando, ¿no? Igual a mi hijo o igual al que venía ya en camino. ¡Suscríbete al canal!